Bueno pues amigos, aquí estamos con Sergio, Norma y Zahías. Hola amigos, hola. Saludos. Saludos para todos. Aquí estamos nuevamente con el grupo de Zahías, Norma y yo. Así es. Aquí estamos perdidos. Así es. Quiero platicar de algo. Lo que pasa es que la otra vez fuimos a Santa, allá al hospital de Santa. Y fuimos a ver unas cosas importantes cerca del parto de mi esposa. Entonces, nos dieron unos resultados y de hecho pues, yo ya lo había visto, pero aquí nos recomendaron todo lo que ella debería de portar para ese día. Como son papás primerizos, ¿verdad? Les dan eso a esa. Miren, ven. Aquí está toda la recomendación. Pásen, pase adelante. Miren, aquí está. ¿Quieres decir? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la otra vez pues, gracias a Dios ya fuimos allá al control, va. Y pues, bendito Dios, todo pues está bien sobre mi embarazo. El líquido, el crecimiento de la nena va muy bien. El peso y todo va ahí. Y como está formado, pues también está todo bien. Y como pues, allá, pues ya también me dieron la fecha de parto, entonces pues, es el 4 de noviembre. Ajá. Aunque yo, eh, voy a tener primero Dios a la bebé. No sabemos, como me dijeron los doctores, va, porque nosotros podemos decir una fecha, pero quien tiene la última palabra, como me lo decían, es Dios, va. Ajá, entonces, lo recomendable, pues me, me dijeron que me preparara con, con lo que, ¿tú lo más estás? Sí, mi amor, ya lo mostré. Ajá, con lo que nos dieron, va, lo necesario que se utiliza para la llegada de la bebé. Que ya en estos días, pues ya lo tenemos que tener listo. Porque en cualquier dado caso, si adelanta mi papi, pues mi, o sea, mi pañalera, pues ya está. Ya está lista. Ya está lista. Solo déjala y vamos, mi parasita. Sí, le pidieron ropita, ahí va. Sí, ahí está. Ahí, para el que no lo vio bien, que le ponga pausa al vídeo y se va a ver. Claro. Ajá. Para, para que, verán lo que pidieron, pues. Diez pañales para adultos, diez pañales para recién nacidos, una pasta dental, un cepillo dental, un jabón corporal, un sobre de shampoo, un shampoo para el recién nacido, cinco botellas de agua pura, un paquete de toallitas húmedas, un par de sandalias, una mudada de ropa para la madre, una mudada de ropa para el recién nacido, una frazada y recomendación más importante, llevarse a la norma, que ella, no, no, no. Yo será que es cierto. Sí, la norma quiere ser la madrina. Ah, ya. Bueno, está bien, no se puede desprimir, o sí. Bien, bien. Yo no sé mucho de eso, yo no tengo padrino ni madrina. Yo lo que tengo es mi padre, mi madre tenía, pues. Sí, sí. Y mis tíos, ya, padrino, madrina, yo no le entiendo mucho. Es que ya ahí viene mi madre. Los católicos, sí. Ya, pues, como dijeron los médicos, como dijo ella, que los médicos dijeron esa fecha. Entonces, no sabemos si puede ser antes del 4 o antes del 4, o después del 4. Cierto. Porque está programado para el 4 de noviembre. Si es así, pues, cabal, vamos a cumplir nosotros otro mes, porque nos casamos el 4 de mayo. Primeramente, Dios va. Pero no pasa nada, la fecha es, o sea, lo de menos va. Lo importante es que nazcan bien. Que nazcan bien. Que venga bien de salud, va. Ajá. Y aparte de eso, pues, es un lugar donde está bien cuidado todo, mi amor. Tú que entraste, cuéntale. Lo que pasa es que yo, pues, como muchas personas, pues, comentaban, ¿verdad? De que sí, a mí, pues, me está viendo una comadrona, pero eso no quiere decir de que el día de mi parto, pues, yo lo voy a tener aquí a fuerzas a la casa. Porque no, en primer lugar, porque, pues, yo soy primeriza. Entonces, no puedo tomar un riesgo a que a mí algo me pase o a la bebé. Entonces, gracias a Dios por el reconocimiento de mi abuela, que ella es comadrona y es titular, pues, ella me orientó bastante sobre el caso. Y me dijo de que, pues, lo mejor es que me vaya, pues, a la clínica o hacia un hospital. Ajá, entonces, pues, gracias a Dios la atención que me dan allá en el hospital, pues, es bastante buena como una clínica. Simple y sencillamente es de que a veces, a veces, pues, habemos personas de que nos dicen por nuestra salud, fíjense que allá, pues, si atienden, si le dan esto y lo otro. Pero hay quienes, pues, no van, va. Entonces, yo, desde el momento en que mi abuelita me dijo, pues, fui, de hecho, en el centro de salud acá, en la aldea, también me dijeron que fuera allá. Entonces, nos fuimos la primera vez y todo. Vi la atención que le ponen a uno y todo, pues, todo bien. Y ahorita, pues, ya en esta cita que fuimos, me dieron mi carnet. Entonces, ahí primero Dios, pues, vamos a ir a ir nosotros. Lo que pasa es que también se puede ir. Yo no digo que no va porque, pues, para eso pusieron hospitales y... Centro de salud. Ajá, y eso, clínica. Ah, de clínica. Sanatorio. Ajá, para eso hicieron sanatorio para ir. Pero lo que pasa es en lo económico, pues, porque la diferencia en el sanatorio, la diferencia en el hospital, no todo es gratis en el hospital porque ciertamente más de algún gasto se lo pueden incluir a uno. Ajá. Pero, sinceramente, no es casi mucho a la par de un sanatorio. Porque los sanatorios cobran por noche. Por noche. Prácticamente una noche allá en el sanatorio están cobrando casi dos mil quetzal. Ajá. Y tal vez la persona sí pueda, pero ellos por lo elevado que se, o sea, de que hacerle una cesárea, ganan más, entonces ellos vienen y lo hacen. Ajá. O sea, me explicaban y de hecho me daban platicas de cómo darle de, o sea, pecho a la bebé. Ajá. Y allá no permiten darle fórmula, no quería ir. Ajá. Entonces, este, es muy, muy bueno. Es una charla muy, pues, que enseña, da buenas enseñanzas. Ajá. De repente yo agarro una cabeza, la cabeza de mi bebé. Supongo que yo soy Shen y mi bebé lo tengo aquí. Y lo agarro así, no sé todavía. Lo aprieta mucho en el pecho. Ajá. Por eso le están dando charlas de cómo por lo menos. Ajá. Como dar pecho. La madre ya sabe cómo darle al, ah, ya, a, dar, dar pecho porque. Pecho a mi bebé. Ajá. Señor, mi nena. Pecho es mi bebé, dijo la madre. No. Ah, sí, como no, no, su. O sea. Pecho a mi bebé. Eso quise decir, pues. Pecho es mi bebé. Sí. Este es serio. Bueno. Ay, no. Pues, entonces, pues, enterados amigos, suscriptores, gracias ahí por, por. Estar pendientes. Estar pendientes, pues, y el día que vayan a hacer, pues, ya saben ustedes. Estén ahí al pendiente también. Bueno, principalmente yo, ah. Ah, sí, usted va a ser el primero. Muy emocionante para irse a ese día. Vale, entonces, ya les comentamos, ah. Gracias a Dios, todo va bien. Ah, y todo de líquido, peso. Ah, sí, de peso y líquido y todo. ¿Cuánto le dijeron de peso? Este, del peso que pesa. Ajá. Aproximado, este, ahí, pues, no, no me dieron el. Ajá, exacto. No, que el día que yo vaya, ahí me lo dan. Igual es lo que vas a dormir. No, porque les hicieron exámenes. Sí, ahí sí hacen exámenes. Pero si ellos dicen que está bien, pues, está bien, porque allá, digamos, es más, es del gobierno, pues, es público. Ajá. No es como acá. Ah, lo que pasa es que, eso es también la diferencia, el hospital es público, es del gobierno, pues, está, ya está. En cambio, el sanatorio es privado. Es privado. Entonces, ninguna mosca puede entrar ahí porque ya le sacan billete, van a entender. Ajá. Entonces, un parto ahí en el sanatorio, mínimamente, no baja de 10 mil quetzales. Y para ajustar 10 mil quetzales en una semana acá, Dios me guarde. Es mucho, mucha plata, pues. Sí, es mucho. Si Dios, yo le pido mucho a Dios, va, que le dé las fuerzas a mi esposa, va, que ella pueda tenerlo así normal. Pero así como dice, ni que ya conoce el hospital, porque incluso no es para hablar mal, ¿verdad? Pero hay hospitales que no son buenos. Y no atienden bien. Pero como dice, ni que ella entró y verificó ahí, entonces, ella tantea que sí está bien, pues. Qué bueno. Porque en otros hospitales también, como es público, me da la gana yo hago lo que quiero. No me pagan bien. Me importa la vida de las personas. De hecho, el día en que nosotros fuimos, ¿verdad? Dos veces vamos yendo ya. No, no lo dejaron entrar ahí. A mí no me dejaron. Solo dejan entrar a la paciente. Yo le decía, pero si es mi esposa, le decía, no muchachos, lo siento. No, porque el que van a revisar va a ser a la señora. Pero uno como marido, dice, bueno, mi vieja, ¿cómo estará allá adentro? Se queda pensando allá afuera, ¿qué está pasando? Ahora para el día de parto sí lo dejamos. Ah, sí, sí, ahí estará el pendiente. Ah, sí, ya sería otra cosa. Bueno, pues eso le queríamos decir, ¿va? Así que gracias a todos. Sí, es cierto, pues aquí vamos a dejar el video. Adiós.